y no solamente es para quemarlo en vez de quemarlo y perjudicar a los demás seres podemos reutilizarlo para hacer otras cosas las que están fechas las usamos nuevamente o las echamos una bocita y la vamos juntando aunque sean de diferentes colores y productos para el reciclador, para la gente que trabaja y vive de eso ¿Algo más? sobre lo que usted dijo de las voces plásticas que en vez de botarlas por ahí en muchos años se pueden reutilizar demoran para degradarse, para deshacerse y también se pueden reutilizar como echar como papeles como útiles pues para llevarse a ver, muy bien ¿Vos saben que Gustavo tiene la casa de cartón? hoy tiene la casa de cartón tiene una casa como un micro-riente pero... cuida la familia... cardiovascular la familia... pilota ands caben le dió todavia size ya x luima ya ...y todos los que escuchamos aquí, de todo el arte que hicieron fue gracias a Gustavo Más. ...y la verdad es que Gustavo vive en la naturaleza.